Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy seguimos con Far Cry 3 Hoy continuamos con la misión que teníamos pendiente, que si mal no recuerdo estaba por aquí Nosotros estábamos aquí y teníamos que, la idea era primero llegar a esta torre ¿Vale? Porque la otra posibilidad, no es que yo creo que a lo mejor se alarga mucho el vídeo Liberar a lo mejor este poblado, luego irnos a la torre y luego hacer la misión Y hacemos este capitulillo un pelín más largo, pues yo creo que cabe la posibilidad, ¿no? Yo creo que va a caber la posibilidad, yo creo que sí lo vamos a hacer así Venga, luego nos lo vamos a jugar, es que así, ver todo el mapa en rojo así me da mucho mal rollo Venga, vamos a por ello ¿Cómo vamos de armas? Tenemos 3, 10 y 120 Pues sí, pues vamos a ir al campamento y así pues vamos, antes de la misión Porque vamos al campamento, cogemos munición, cuando nos lo pasemos por supuesto Antes vamos a perder, pero vamos a coger munición Y una vez que cojamos munición, nos vamos a la torre que en teoría no deberíamos de gastar demasiada munición O ninguna, o por lo menos esa es la idea Y a posteriori, pues ya nos vamos a la misión Nos vamos a la misión, pero ya con bastante... con suficiente munición ¿Y yo por dónde subo? ¿Y yo por dónde subo? ¿Por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí no voy a poder subir, joder Está complicado, ¿no? Esto Es que lo tengo, tengo, tenemos el mapa ahí marcado Pero... ¿Dónde estoy? Estoy aquí Vamos a tener que, vamos a tener que ir por el camino Vamos a coger el camino Pues mira, si hubiésemos cogido el coche Mira que si hubiésemos cogido un coche ¡Hola! Otra vez igual, macho Los saltos estos que no me... Vamos a ir por aquí, vamos a ir por el camino Y si nos encontramos con algún coche, pues mejor Y si no, pues nada Pues hombre, lo más importante era pasar esta brecha ¡Uh! Joder, tío Aquí, callaico Nos cargamos al de atrás Vale, ya está Podréis recuperar la flecha O no podréis recuperar la flecha Venga Tengo una Y... Dos Vale Hemos perdido una Hemos perdido una flecha Pero bueno, ya está No pasa nada Por aquí Tiene que estar ya muy cerca Tiene que ¡Uy! Yo con esto no me lo juego, ¿sabes? Esos tienen que ser enemigos A la fuerza Porque estamos muy cerca Estamos muy, 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 muy Muy cerca ¿Me han visto? Joder, pero me han visto desde tan lejos, tío Joder Es que ya Ya me han aparecido aquí todos, tío Han hecho saltar la alarma Pero si ni siquiera he llegado al poblado, tío Si ni siquiera he llegado al poblado Los perros, me han lanzado los perros Uno Uno, dos muertos ¡Oh, el francotirador! Nos curamos Nos ponemos el francotirador también No, este no es el francotirador Este es el francotirador Me cago en todo tu No, tío Joder Me estaba intentando curar, tío Joder La polla de los chuchos, eso Vamos a ver dónde estoy y por qué Dónde estoy y por qué Joder, tío Qué coraje me ha dado eso Estamos aquí Y aquí está el campamento Vale, he aparecido prácticamente al lado Y aparezco con dos flechas Vale, perfecto Es como si hubiese muerto aquí Vale, vale, vale Ahora ya sé que tenemos la posibilidad De hacerlo bien Joder Mira Aquí tenemos al primero que va a morir Uy Lo siento Ahí hay otro francotirador Me voy a agachar No No Han llamado otra vez No me va a quedar otra A esta vez lo vamos a hacer Pero a los salvajes ¿Vale? Vamos a curarnos un pelín más Si nos lo permite el tío este Si nos lo permite No me importa de dónde vengáis Pero tío, por favor Dejadme curarme Bien Así, a tope Ala Ahí te ha tenido un regalillo Tío Gato de mierda Gato de mierda Mal Es que esto no ¿Cuánto me falta? No, si al final me va a tocar a mí Lidías con el Con el lindo gatito Ya veréis Lo he liberado Para que ¿Dónde están? He liberado al lindo gatito Para que me ayude a mí Tío Con las putas recargas Ahí hay uno Venga Ala Otro más ¿Quién más? Y el lindo menino ¿Dónde está el menino, tío? El perro por lo pronto Vamos a quitarle la piel Ahora nos vamos a depurar Antes de Mira Ahí están los refuerzos Quizás Tío, tío, tío Joder ¿Cuántas? Ya está Madre mía, tío Qué panzón Qué panzón De Qué panzón De piratas ¿No? En este En este En este pobladucho De mierda 500 No lo hemos podido hacer mejor Porque es que Hemos levantado la libre Hemos levantado la libre Demasiado Bueno El caso es Que también Vamos a tener ahora Que coger un montón De cuerpos Vamos a Arrastrarlos todos Por ahí había Mando munición, creo Esto por aquí ¿Qué más? Claro que tengo balas Un día de estos Vamos a hacer uno De esos Encargos Por lo menos Para hacer Uno Para que vosotros veáis De qué se tratan ¿No? Venga Cojones Ahí está el menino He escuchado al menino Ahí está el menino Ahí está el menino Sí, 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 sí Más balas Por favor Sí Ahí está Ahí está Nos quedamos con su piel Que siempre viene muy bien ¿Vale? Este Este hombre de aquí También No lo vamos a Vamos a robar Tenemos tres coches Qué bien Munición Este hombre de aquí También Amigo mío Amigo mío Solamente tú Encuentras leña ¿No? Decían No desesperes Volveremos a vivir en paz Aquí Venga Aquí hay algo más ¿No? Sí Esta caja También la vamos a coger Mini linterna Y 26 Tenemos 600 Vamos a vender Todo lo que tengamos Esto también Me va a dar un pelín más Estas son las tarjetas de memoria Que nos vienen también No sé La verdad es que ahora mismo No sé Ni para qué me sirven Vida Bueno, la vida es que Ya está Así Ya está Munición 176 Tenemos 176 No te preocupes tú De hecho Vamos a vender Venta rápida Porque tenemos 44 de 48 La virgen Tío Pero es que Aún así Todo esto es Ámbar azul Roja Ámbar Pues yo creo que vamos a tener que hacer Kit Vamos a hacer kit de esto De creación Los de caza Por ejemplo Que son 7 ámbar Y dice Un suero que repela a los animales E impide que te ataquen Funcionará con animales acuáticos Como tiburanes o cocodrilos Y si no me interesan los acuáticos Tío Concentra tu fuerza Al luchar para hacer Para hacer más daño A los animales Ah, no Espérate, espérate Ah, no Vale, vale Instinto de cazador Vale Podrás ver animales Mediante su olor Además Los animales tímidos No huirán Cuando te acerques A ellos Vale, vale, vale Vale, vale Es que tenemos Este que es de combate Y este es de exploración Botiquín Botiquín Que solamente es uno Que es la medicina Lo de combate Entonces te dicen Percepción mejorada Ignífugo Y francotirado Uh Joder Joder tío Y me dice Que no tengo suficiente roja Te lo puedes creer No se puede creer Se necesitan más ingredientes Un cóctel de estimulantes naturales Que proporcionan una precisión mejorada Al disparar desde la cadera No me interesa Exploración Esta jeringuilla Ayuda a explorar el entorno Y es buceo De mierda tío O sea Que podría crearme Más de caza Que de otra cosa Pero si es que no Yo al agua no voy Tío Si es que entonces Eso no me sirve Podría ver animales Mediante su olor Si es que no hago nada de esto Tío No tengo yo ahí Una especie de almacén O lo que sea Tío Donde dejar todas esas cosas Hombre A lo mejor algún día Me sirven Pero es que ahora mismo Tenerlas Por tenerlas Y que me gusten Ocupando un espacio Sin usarlas Es que no me parece bien Vamos a ver Pistola de harta Dos tiburones No No tengo dos tiburones Pues mira Cartera Dos tiburones Mochila Dingo ¿Ah? Cuatro dingos ¿Mmm? Y aquí de jeringuillas Piel de cerdo Joder tío Te lo puedes creer tío Que tengo de todo Menos de todo eso Bueno Que salga el sol Por antequera Es que podríamos Vender algunas No yo creo No lo sé Es que tengo Es que tengo un montón Es que tengo un montón De pieles tío Tengo Tengo que conseguir Venga Vamos Vamos a hacer No vamos a hacer nada Tío No vamos a hacer nada Porque vamos Ya lo tenemos Más o menos Predefinido Como lo vamos a hacer Entonces Bien Hemos liberado Este campamento Perfecto Este es el dingo Que tendría que conseguir Cuatro Y luego si no Pues me tendría que conseguir Por lo que son Los tiburones Nos vamos a ir A la torre Así Tal cual A pelo ¿Vale? Vamos a coger Uno de los múltiples Coches que tenemos A nuestra disposición Como por ejemplo Este Y nos tenemos que ir A aquella torre Elegimos el camino Más seguro Que no es por aquí Sino que es Por atrás Por atrás Damos la vuelta Por aquí Sí Y Nos vamos a tener Que encontrar un cruce Que tiene que ser Este de aquí Que se está viendo En el minimapa Racheamos un poco Y seguimos Por la carretera Principal Y dentro De a lo mejor De un ratillo A lo mejor Ya empezamos A dejar de ver Mapa Un puente Un poblado ¿No? Pero ya es por aquí No es por aquí Espérate Estamos yendo Por aquí Sí Lo atravesamos Y en el siguiente Desveo Lo tenemos que coger A la izquierda Vale Madre mía Tío Entonces tenemos que conseguir Cuatro dingos También Es decir Eso para las siguientes Misiones Lo tenemos que tener en cuenta ¿Vale? Tenemos que conseguir Dingos Y tiburones Cuatro dingos Y cuatro tiburones Para mejorar un poquito Lo que viene siendo La cartera La La mochila La mochila Es que Ya estáis viendo A ver No es por no tirar nada Pero es que me parece Me parece una gilipollas Tenéis que Cosas que he cogido Sin querer Porque el jaguar O lo que No Jaguar No Coño Los leopardos Los leopardos Es que me da una pena Con lo que No es que cueste matarlos Pero dices Coño Pero es que lo he conseguido Tío Donde lo No Eso es lo de la misión Eso es la misión Perdón Estaba equivocando yo Estaba siguiendo la misión El otro Está por aquí Vale Me da Me da mucha rabia Porque es por ejemplo Que nosotros conseguimos Cuatro leopardos Vamos a suponer O si no tenemos más ¿Sabes? Y de repente Lo siguiente Para mejorar la mochila Te piden Dos leopardos Dices Pero bueno Pero si ya tenía Si ya lo tenía Y es que dices Por no poder guardarlo Al final lo he tenido Que tirar Y ahora es cuando Me hacen falta Y ahí es cuando Ya empieza a dejar El juego ya Deja de ponerte Leopardo ¿Sabes? Ya te deja Es que parece Parece que eso es así Vale Bien Torre Uh Torre con sorpresa Ah Ya me han visto He visto que había perro ¿O no? Vamos a intentar Atropellarlo Uy Perdón Uy Perdón Vale Uh Uy Ya están todos muertos ¿No? Que bueno ¡Eh! Míralo Míralo a los tíos Si que se lo estaban pasando bien Bien Vamos a cogerle las armas No las armas No las cosas que tengo Las gemas Es que no tengo mucho más hueco ¿Eh? Es que no tengo mucho más hueco Es que no me interesa No me interesa demasiado A lo mejor saquearle ¿Sabes? Porque no tengo mucho espacio En la mochila Pero bueno Ya está Vamos Vamos a ver si en la misión Tampoco me da mucho por culo En la mochila Y luego Ya en el siguiente En el siguiente mapa Ya sé que sí Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, brother? Habéis venido Y me habéis visto ¿No? Pero como no sois tan listos Pues no me atropelláis Eh Son cosas que pasan Cosas de novato No te preocupes A ver A esta torre creo que hay Que hay Desde arriba Yo creo ¿No? O no O me estoy equivocando No Ah, mira, mira, mira Ahí están los tablones Vale, vale Bien, bien, bien Que yo digo Por ahí abajo No se podía subir Eh Por aquí Y ya estoy viendo Que por aquí Se puede escalar Escalar Venga ¿Cómo que? ¿Eso qué significa? Eh, eh Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Subimos por aquí Por aquí Escalamos Posiblemente ¿Qué más? Nos ponemos en el filo Y escalamos Una escalera Una escalera ¿Vertical Hasta arriba del todo quizás? Sí Ya está Creo que ya hemos llegado Bien Cogemos la caja de turno Que haya por aquí Aquí está la caja de turno J de diamantes 36 pavos Tengo ya mil Con la tontería Tengo ya mil Y una torre Desbloqueada Un coche destrozado Posiblemente provocado Por mí Otro Acampamento Pirata Una casa Moderna Bien A ver Que nos dan De nuevo Es que ya prácticamente Ya no me interesa Lo que me vayan a dar ¿Sabes? Porque Todo lo que a mí me interesa Ya está desbloqueado Ah bueno No, no, no Esa sí Esa sí que me interesaba Pero bastante Esa sí me interesaba bastante Sí, sí, sí Que lo habíamos dicho También en el capítulo anterior Que a lo mejor Esa manteleta A mí me gusta Pero bastante, bastante, bastante La he estado echando de menos Vale Bien, bien, bien Me gusta Pues vamos a ir a la misión Sin pensarnos a las dos veces ¿Vale? Que aparte sé Que estaba por aquí cerquita No Bueno, así Despeñate Total Ahí está Ahí está Que te iba ahí Curándose Todo el mundo sabe Que si te tiras del dedo Te curas ¿Sabes? Tienes fiebre No pasa nada Te tiras del dedo Y se te quita Otra vez Pero eso también Lo sabe todo el mundo ¿Sabes? Es decir Que pega un saltito ¿Sabes? Pega un saltito como este Que hemos pegado Y Y Y te vuelve a dar fiebre Como aquel que dice ¿Sabes? Joder Vamos a ver Que nos depara la vida Oh Oh Ah, vale, vale Debo subir a un buen sitio Para apuntar antes del intercambio Huye A eso ya sé que no lo voy A coger Yo ya Joder Tío Joder Tío Pero que encima Tengo una cuenta atrás Tío Me importaría Dejarme a mí en paz Tengo que ir allí Joder 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 Con las prisas Tío Uy Vamos a ver Chicos Voy a Un segundillo ¿Vale? Un segundillo Ya está Vamos a ver Vamos a hacer esta misión Tengo que llegar Tengo que llegar Supuestamente a ese punto ¿No? Y a lo mejor Tengo que Una vista O es que se está alejando Tengo un minuto Tengo un minuto Para llegar Yo estoy jodido Me he entretenido Los quita miedo Los quita miedo Lo he hecho Lo he pasado yo Por donde yo he querido Vamos a ver Ah Espérate Bueno ya que apoya Uy Vale Vamos Aquí Uy Casi Vamos A ver Ahí viene Un helicóptero ¿No? Ahí Coño Que precisión Lleva esto ¿No? A ver A ver Donde está Nuestro compañero Ahí está Ah Ahí está Vale Perfecto Y ahora Que quieras Espero El momento Perfecto Para disparar O sea Pero Guardar la cámara Estoy Eh 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 A mi colega No Eh A mi colega No Pues tío Pues yo No es que Me esté llevando Demasiado bien Con el francotirador Y la distancia Es bastante buena Ay Dios mío Uno menos Pues oye Pues ni tan mal Eh Eh Que ni tan mal ¿Dónde está él? Eh ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Ahí Ese también Muerto ¿Quién más? Eh No te pares Eso es Buen consejo Ahí Yo te ¡Ah! Pero tío Vaya mierda De barriles Tío Ahí está ¿Ves? Esos sí son barriles Está cargándose ¿No? Es en toda la jeta ¡Eh! Tío Vamos Esto también Van a explotar Es que Todo el mundo sabe Que el lugar más seguro Es al lado de Los barriles Claro Obviamente ¿No? ¡Eh! Tío Pero vamos a ver ¡Eh! Tío No te agachas Tío No te agachas Tío No te agachas Bueno Ese que era Era más fácil De ¡Uh! Venga Yo me salto ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Peso mucho o qué? Vamos Interactuar Gracias por salvarme Vaya tatuajes Tío ¡Salvamos de aquí! Pero hombre Pero ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Vamos a ver Entonces ¿Por dónde es? Por aquí ¿No? ¡Uh! Ahí ya está El tío este muerto ¿Otro barco por allí? No, no ¿Dónde? Ahí está ¿Dónde? Esto por aquí ¿Por dónde? ¿Por qué carretera? Ahí está ¡Eh! 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 Tú guarda la vida Tú crees que no te he dado, hombre Necesito curarme Se me está dando muy mal 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 Vamos a ver Ahí está ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! Te estarás curando, ¿no? Vamos ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Y qué malo soy, tío Junto con la chica Ahora el afortunado va a ser Oliver, ¿sabes? Ahora el afortunado va a ser Don Oliver El doctor por ahí zumbando ¿Qué clase de lugar es este? ¡Wow! Esto pega un buen subidón ¿Alguien quiere una calada antes de que lo apague? ¡Jejeje! ¡Yo quiero! ¡Ya os veré en un ratito! ¡Este sitio es el cielo! Sí Lo mismo ¿Tú, Jason? ¿Podrías venir aquí? Tengo algo que enseñarte También tengo algo que enseñarte Venga Oye Hago una cruz para Grant Oh, mi hermano Gracias Yo no he tenido tiempo Tenemos que hablar Lo haremos Pero no ahora Debo encontrar a Riley Si le pasara algo De hecho de menos Oh ¿Sabes? Vas por ahí con todas esas armas Y esos tatuajes tan raros No digo que no los rescates Es que me preocupa Cómo te afecta Lisa, no te preocupes He tomado el control de mi vida Por primera vez Tienes razón Hemos estado trabajando mucho en eso Y en el estudio te espera un trabajo Yo ayudé a ti Mira Ahora no me apetece hablar de tu ex Esta es mi senda Tengo que encontrarla Yo solo Vale Vale Entiendo Estás agobiado Ya hablaremos Claro que sí, hombre Te quiero Ahora vete O intentaré detenerte otra vez Chicos Ve a buscar a los demás Sal de la cueva Vamos a salir de la cueva Tiene miedo Tiene miedo de que me convierta como Bass Yo creo que esta chica 2000 de experiencia Willis ¿Eres tú? Jason He localizado a tu amigo Keith Ramsey Oh yeah He encontrado un matón Que trabaja para Hoyt Suele estar en el bar De las chabolas ¿Y cómo se llama? Buck Vale Así que se llama Buck Y le gusta Foyt ¿Eh? ¿Que le gusta qué? Habla con Buck Esa es la nueva misión ¿De acuerdo? Pero esto lo hablaremos En el próximo capítulo ¿De acuerdo chicos? Un placer Hasta luego